Tenemos una excelente ubicación y esto por supuesto nos abre las puertas y las posibilidades para que tengamos una apuesta muy importante del turismo religioso que es nuestro mayor atractivo. Estamos aquí acompañando esta jornada de Colombia Líder en un marco de intercambio de experiencias de turismo, turismo religioso y lo que van a hacer los pueblos mágicos. Una experiencia muy enriquecedora para nosotros, lo que tiene que ver con turismo religioso, con pueblos mágicos, que es lo que nosotros queremos replicar en nuestro municipio, a eso vinimos a aprender porque nos parece demasiado importante cómo se hace el turismo en el Valle del Cauca y en estos municipios.